Pasados de hoy a mitad somos la venta de un libro Y el libro al final está escrito Está escrito ya Y sobre el mar nos pasamos a ser una más de preferidos A ver si nos podemos pasar rápido Antónico y mal Con el sueño que dará la verdad Y todo el resto saldrá Y verás que lo que nace se apaga Y si no da en la espada Buscamos un libro a ver Y por lo bueno se acaba Y a la chica te acompaña Mucho más de amor Mucho más de amor Mucho más de amor Mucho más de amor Que dará la verdad Todo el día, todo el día Liberar Los pies que nos deshacaban No sé dónde estará Esta maldita verdad Y estará Todo el día, todo el día Todo el día, todo el día Tú más allá de mi vida Tú más allá de mi vida